¿Cómo te sentiste en el partido? Bien, bien, me sentí un poco también pesado las piernas, el trabajo mismo, como te decía recién, que estamos haciendo la pretemporada, pero bueno, ahora ya le vamos a empezar a meter más trabajo con pelotas para aflojar y llegar de la mejor manera. Bien, ¿tienen algún partido en estos días más para seguir agarrando ritmo? Sí, el martes jugamos con Morón, un amistoso, que no sé si es acá o en el predio de ellos, pero el martes están viendo si el miércoles y el sábado que viene también, así que ojalá que tengamos varios para ir aceitando y conociendo el equipo. Bien, más o menos para el arranque del torneo, ¿qué expectativas tienen? ¿Qué esperan lograr? No, las expectativas siempre son las mejores, sabemos que la campaña pasada no fue buena y ahora vamos a salir con todo, es un campeonato nuevo, es un equipo prácticamente que se ha armado nuevo, así que ojalá que sea de la mejor manera y pelear arriba. Muchísimas gracias Martín. No, gracias a ustedes.